En este tema del fentanilo y el crimen organizado, es cierto que los cárteles tienen gran influencia en los Estados Unidos. Este es un estudio que hizo precisamente la DEA en el 2019. No se crea que lo hizo el gobierno mexicano. Y aquí le voy a plantear varias cosas. Los cárteles mexicanos, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, por supuesto, son nuestras creaciones, son nuestros monstruos. Los dejamos crecer con la complicidad del gobierno mexicano, con la complicidad de las propias autoridades, con la complicidad a veces incluso de la propia sociedad. Pero que hayan llegado hasta donde estén en los Estados Unidos, también es una grave responsabilidad de las agencias de seguridad de los Estados Unidos. También es una grave responsabilidad de los propios gobiernos estatales, de las policías estatales y de las policías locales. Ahora le voy a presentar cómo está el asunto. Mire, el cártel del Golfo solo tiene una pequeña parte del mercado en Chicago. Estamos viendo acá, este es, por supuesto, el lago Michigan, que aquí también se puede ir hasta la frontera con Canadá. Los rojos se posicionaron en la ciudad de Oklahoma y en una parte de Jackson y en Dallas. Esto mucho más por la frontera, en la frontera norte de nosotros, sur para ellos. Los Beltrán Leiva están infiltrados en 11 ciudades, aunque con un dominio pleno solamente en dos, en Bellingham y en Fort Myers. Pero vea hasta dónde está Bellingham. Si me permiten y si llega aquí la toma, Bellingham está aquí en la frontera con Canadá. No me diga que todo este tramo, de verdad, desde México hasta allá, nosotros los dejamos llegar. Tiene que haber, por supuesto, pues bueno, que las autoridades norteamericanas hayan tenido también cierta complicidad. ¿Quiénes? No lo sé. En segundo lugar, está identificado el cártel Jalisco Nueva Generación. Está infiltrado en 23 ciudades. Vean nada más. El cártel Jalisco en 23 ciudades. En Ruana, aquí en Greensboro, en Nueva York también tienen cierta presencia. Y ahí lo está viendo en la punta del mapa, también en Seattle. Vean nada más la cantidad de kilómetros que se necesita. Estamos hablando en Orange County, ahí en California. Estamos hablando también en Honolulu o en Hawái. O sea, ¿cómo se puede llegar a Honolulu? La única forma de llegar desde México es volar a Los Ángeles y de Los Ángeles volar a Honolulu. Así que eso es importante. El control absoluto lo tienen en ocho ciudades, en estas en las que tiene perfectamente claro el color, el color rosa. Y ahora vamos a hablar en primer lugar del cártel de Sinaloa. Mantiene el control en 49 ciudades, de las cuales tiene todo el poder en 29, es decir, en más de la mitad. ¿Qué le parece cómo está en Spokane, también allá en la frontera con Canadá, en Milwaukee, en Detroit, en Maryville, en New Haven, en Boston, parte de Nueva York, parte de Washington. Aquí está la capital de los Estados Unidos. Usted me dice que desde aquí hasta acá llegaron solos con el beneplácito del gobierno mexicano o aquí no hacen absolutamente nada. Usted, yo nada más pregunto, ¿también esto es nuestra culpa y nuestra responsabilidad? Creo que aquí hay una responsabilidad compartida, por supuesto. Nosotros tenemos que debilitar estas organizaciones aquí en México porque aquí es finalmente donde tienen el poderío económico, en donde hacen las operaciones. Pero aquí es en donde captan los dólares. Nosotros no vamos a venderlo ahí. Aquí es en donde captan los dólares. Aquí es en donde está el dinero. Aquí es en donde está el gran negocio de las drogas. Y, por supuesto, tenemos responsabilidad. Claro que tenemos responsabilidad. Son cárteles mexicanos. Se crearon en México, como le digo, también con el acompañamiento de las autoridades de este país, con la corrupción, con la complicidad de las autoridades de México. A veces, como le digo, con la complicidad de algunos pueblos, de algunas ciudades que están abandonadas por los gobiernos de nuestro país. Pero hasta acá no llegaron solos. Así que este problema, creo que este mapa le puede decir que es un problema compartido, sin duda. Y si no trabajamos juntos, esto va a seguir.